A veces A veces Un traje de tus besos Un traje de tus gestos Un traje de tu pelo Un traje de tu traje que traje A veces sí y a veces no Me pierdo en la esquina del centro De mi interior A veces me lío y me desenredo en el intento Y pendo la voz en el hilo De mi suerte que fue tu pelo Y pobre de aquel que se escurrió Hacia la entrada de tu amor Y él Lo siento por él que te susurró Cuando aún estaba yo Dile que esperes si suena mi canción Y es tu cruz No me da cosa pensarlo A veces la vida no brinda otro abrazo Pero si me has quitado la venda Y la ceguera ya se ha marchitado Me escucha que ya no hace daño A veces me burla hasta del mismo llanto Y otra vez me deja tan solo Tan solo que ya no hay nada que me llera A veces A veces A veces A veces A veces ocurre que otras veces Me siento tan mío Y me enfapo en una gota De un charquito muy pequeño A veces paseo Si me develo por la calle La esperanza Con la promesa de olvidarte Si te veo Mientras te estoy viendo Y entonces no sé Cómo amarrar el efecto Y simular que estoy Perfecto Y me acierto Y te juro que de pronto Me convierto En el reflejo de la huella De tu tacón Y no sé qué decir Cómo hacer Pero sin embargo No me da cosa pensarlo A veces la vida no brinda otro abrazo Pero si me has quitado la venda Y la ceguera ya se ha marchitado Escucha que ya no hace daño A veces Me burlo Hasta del mismo llanto Y otra vez Me deja tan solo Tan solo Que ya no hay nada Que me llera No me da cosa pensarlo A veces La vida no brinda otro abrazo Pero si me has quitado la venda Y la ceguera ya se ha marchitado Y la ceguera ya se ha marchitado Escucha que ya no hace daño A veces me burlo Hasta del mismo llanto Y otra vez Me deja tan solo Tan solo que ya no hay nada Que me llera A veces 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 Gracias.